Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si, más tarde a las 16 Y si es que tú me conocen Más tarde vamos a enloquecer Tu Ultimate Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tu ser